Que no te soy fiel ¿Acaso dirás tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quinta de tu voz, esa duda a dos, no tienes por qué Todas tú querrán, deje de llamar, eres una balazán Mírame la verdad, yo nunca te mentí Y besa otra vez, que no es infiel mi piel No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se van por ahí, dejándose a ti, con soña y veneno Soy tuya nomás, mi vida, el que solo anda, respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, mi amor es de lleno Déjame reírme, miserioso amor, no llores por mí Que para ser infiel, necesito yo No quiero otro amor, no llores por mí No quiero otro amor, no llores por mí No quiero otro amor, si yo con tu amor, mi amor es de lleno No quiero otro amor, quien diga de lleno No quiero otro amor, si yo con tu amor No quiero otro amor, si yo con tu amor Muchísimas gracias Ahora sí